¿Alguna vez te has sentido completamente impotente? ¿Has estado en ese lugar poco envidiable de no tener ningún recurso o no poder tomar ninguna acción que pueda cambiar tu situación? Imagina estar atrapado en el fondo de un pozo. Probablemente recuerdes esta historia. José era el hijo favorito de doce hijos, cuyo padre le había regalado una túnica de muchos colores. Los hermanos de José, celosos de sus regalos y del favor de su padre, lo arrojaron a un pozo en un ataque de ira. En el fondo del pozo, yacía indefenso, incapaz de escalar las paredes, completamente dependiente de los otros para liberarlo. Por supuesto, sabemos que esto fue sólo el comienzo de su viaje de impotencia, que incluyó esclavitud, encarcelamiento y maltrato. Pero también sabemos que años más tarde, después de haber sido liberado de la prisión, José se convirtió en la segunda máxima autoridad en la tierra de Egipto. Y durante este tiempo, él y sus hermanos se reencontraron. La tierra estaba en medio de la hambruna, y los hermanos de José habían viajado a Egipto para pedir comida para su familia. Ahora eran ellos los que estaban totalmente dependientes de los demás. No tenían idea de que el funcionario egipcio frente a ellos era su hermano José, el niño que habían arrojado a un pozo tantos años antes. Al principio, José no estaba seguro de rebelarse ante ellos, y parecía jugar con la idea de la venganza, incluso pareció que amenazó a su hermano menor. Pero la misericordia ganó. Ya no pudo seguir con la artimaña, y dejó escapar su nombre. Pero los hermanos no lo entienden al principio. Y José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió. Acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió. Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Están tan sorprendidos de verlo que tuvo que repetirlo. Solo puedes imaginar lo que está pasando en sus mentes. La dinámica del poder se ha invertido por completo. Ahora son ellos los que están en el fondo del pozo mientras que José está a cargo de ellos. Están atrapados en el hambre y bajo la misericordia de Egipto. Él tiene el sartén por el mango desde cualquier punto de vista. Pero en lugar de tomar venganza, les informa de su plan para cuidar de su familia y de su anciano padre. Esto es gracia. La gracia puede significar alejarse de nuestra legítima venganza, contenernos cuando queremos restaurar nuestra versión humana del equilibrio en el mundo. La gracia nos dice que Dios no trabaja por nuestros pesos y medidas. En el mundo de José, los hermanos abusadores son perdonados y acogidos. En el mundo de Dios, los débiles se vuelven fuertes, en el mundo de Dios, al pecador se le da el lugar de honor. En el mundo de Dios, el niño del pozo se convierte en el hombre en el trono, ese niño despojado de su túnica que al final es la clave para mantener a su familia. Soy Greg Williams, hablando de la vida. ¡Gracias!